Pues la noticia hoy ha saltado y es que Javi Rosadas se acabó O sea, Javi Rosadas se va de raro viedo, más bien le echaron de raro viedo Porque tiene unos números que son bastante preocupantes Que ahora analizaremos con más detenimiento Y vamos a comparar un poco con, en general, todos los entrenadores que han pasado por aquí Los últimos años, los últimos cinco años Que estamos en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Ya que llevamos cinco años muy bonitos Y bueno, casi ha habido, casi un entrenador por temporada en este raro viedo Exceptuando Anqueda Pero si también es cierto que contamos, por ejemplo, a Generelo Si contamos ahora la etapa de Gea y Javi Rosadas Pues ha habido cinco entrenadores, nada más y nada menos Que en cinco temporadas en esta nueva etapa del raro viedo en la segunda división Y es que sí, amigos, Javi Rosadas ha sido destituido esta misma tarde Después de ser lo que viene siendo ratificado, por lo menos O que le ha dado lo que viene siendo la directiva y demás Pues le ha dado un margen, ¿no? Estos dos partidos siguientes se rumoreaba que Lugo y Tenerife le daban ese margen tranquilamente Para que dijese, bueno, vamos a ver qué pasa con Javi Rosadas Vamos a ver si reacciona el equipo Vamos a ver si saca algo positivo Pero se ve que no Se ve que no, que no es así Y que igual, pues, el raro viedo esperaba el ok desde México, ¿no? Ya sabéis, todo el tema de la videollamada al vestuario el domingo Preocupándose mucho por la situación de Artur Lías y demás El domingo o el sábado, no me acuerdo cuándo fue la videollamada Creo que fue el sábado después del partido Que se preocupaba mucho Artur Lías por la situación y demás Y transmitía un poco una señal de esperanza de no decaer, ¿eh? Que hay que sacar todo esto adelante Y bueno, diciendo que alguna otra cosa más, ¿no? Pero bueno, en definitiva Javi Rosada se va de raro viedo Dejando unos números, guau O sea, de descenso claro Descenso bastante claro Después ahora lo veremos Y bueno, ya sabéis Ya sabéis lo que hay que hacer antes de comenzar a hablar un poco de esto, ¿no? De los puntos, porque os va a sorprender Y bastante algunas cositas Antes, suscríbete a ti por la campana Para que te vayas a cuando subo los videos aquí directos Y déjate un pedazo de like Un pedazo de like si por lo menos crees que es buena, positiva La salida de aquí, de nuestro amigo Javi Rosada Y si crees que, bueno, se está hablando de Kuko Ciganda No sé si se hará oficial a lo largo de la tarde Porque esto, ya sabéis como es Que tenemos una final finalísima el domingo a las 12 Y que cuanto antes llegue el entrenador Sea Kuko Ciganda o sea otro Pues ya se verá, ya se verá, ¿no? Analizaremos después en un video a Kuko Ciganda Un poco su trayectoria Pero de momento aquí vamos a hablar un poco de Javi Rosada Vamos a hablar un poco de Javi Rosada Y también vamos a hablar un poco de los entrenadores Que han pasado pues raro y es Que la primera etapa, el primer año Fue de Sergio Egea y de David Genedero Sergio Egea que empezaba pues con una muy buena temporada Se estaba haciendo muy buena temporada Y finalmente pues por problemas del vestuario Sergio Egea recogió, cogió las maletas Y se fue por presiones No estaba preparado seguramente psicológicamente O por lo menos se apresuró mucho, ¿no? A irse y no calmar un poco la situación Y Sergio Egea pues dejó una puntuación bastante alta por partido 46 puntos en 29 jornadas, ¿vale? Lo que viene siendo 1,58 puntos por partido Así en estadísticas brutas, ¿vale? 1,58 puntos por partido Y después vino David Genedero Que se quedó desde esa jornada Desde la jornada 29-30 Hasta el final de temporada Por lo tanto Fijaros como es la vida Que David Genedero consiguió exactamente Un punto por partido Lo que viene siendo Mantener a Real Oviedo Excepto que después cayó de playoff Fulminantemente Y que si hubiese durado más la temporada Poder, colega Nos hubiéramos metido en problemas Seguramente con Genedero Pero Sergio Egea lo hizo espectacular el primer año Lo dicho O sea, una puntuación muy muy buena Dejándonos a tres puntinos Del ascenso directo Que en ese momento lo marcaba el Alavés Y después el Leganés tenía dos más puntos Que el Leganés Tenía dos puntos más que el Leganés Que el Alavés Madre mía que lío Entre Alavés y Leganés Siempre me lío con esos dos nombres Pero bueno Alavés segundo Leganés primero Real Oviedo tercero Tercero A cinco puntos de la cabeza A tres puntos de ascenso directo Nos dejó Sergio Egea Y luego pues Genedero Poco a poco Porque Genedero no estaba para entrenarme Mucho menos Era el amigo de los jugadores Por lo tanto por eso lo pusieron Fue cayendo de Real Oviedo A la tabla clasificatoria Hasta quedarnos fuera de playoff Y el último partido Ya recordéis, ¿no? El 0-5 maravilloso ese de Osasuna El año que Osasuna ascendió Y demás Esa paliza Echar a los leones A los menos habituales Que hizo Genedero Siguiente temporada Después de la de Sergio Egea Y Genedero Esa combinación Que no salió nada bien Sobre todo por la parte de Genedero Ya que Sergio Egea Lo ha dicho Una puntuación muy buena Y pues La siguiente temporada Se remoreaba mucho En redes sociales El día antes de que Hierro iba a entrenar De que no sé qué Y efectivamente Real Oviedo Anuncia sus redes sociales Efectivamente Obivistas Fernando Hierro Es el nuevo entrenador Del Real Oviedo Y todo era como Uff Esto es una simulación La vida cada día Es una simulación Más simulación ¿No? Pues Fernando Hierro Se convertía en el entrenador Del Real Oviedo Y creo que os va a sorprender Un poco Lo que viene siendo La puntuación por partido Que tiene aquí El amigo Fernando Hierro Ya que Acordaros En casa Éramos imbatibles Que el tercero Era un fortín Que éramos el segundo O tercer mejor equipo En casa de toda la temporada Por detrás de los que Quiero recordar Que ascendieron en ese momento No me acuerdo muy bien Pero éramos Segundo Tercer mejor equipo Por ahí andaban Las estéticas Si es cierto Que fuera de casa Éramos Morralla Pucharra Mierda Destrozo O sea todavía me acuerdo De los cuatro goles Que nos metió El Sevilla Atlético Que en fin Vaya vergüencita El 5-0 en Alcorcón También O sea Fuera de casa Dábamos vergüenza ajena Pero en casa Se acabamos absolutamente Todos los partidos Y esto precisamente Lo que hace que Fernando Hierro Suba en su puntuación Por partido Como conclusión Pues mirad 61 puntos En 42 jornadas Como media 1 con 45 puntos Por partido Muy cerca A lo que viene siendo La temporada de Sergio G Anterior Pero Hay mucha diferencia También os digo En decimales Sobre todo Un decimal arriba Un decimal abajo Hay bastante diferencia Pero evidentemente Fernando Hierro Es infinitamente mejor Que generelo Y un punto Con 45 por partido 1 con 45 Mejor dicho No está nada mal Viendo que acabamos Cerca de los playoff Estuvimos ahí Rozándolo Rozándolo Después de la temporada De Hierro En el Real Oviedo Todo el mundo Quería un entrenador Con carácter Un entrenador Con actitud Un entrenador Que supiese De verdad Lo que era La segunda división Un entrenador Ya con el culo Pelado De entrenar Y efectivamente Todo el mundo Ankela Tenía lo que viene siendo La flechita Del power La flechita De madre mía Está haciéndolo bien Ankela Vamos a por él ¿No? Y efectivamente El Real Oviedo Fichó a Ankela Durante un año Un año El primer año De Ankela Acordaros El primer derbi En el Molinón Que fue un partido Espectacular Aquel con un Real Oviedo Por plantilla Bastante inferior A Sporting Que acababa de descender Una temporada Bastante buena Bastante correosa Que a veces Algunos partidos Eran aburridos Sí, pero Ganábamos 1-0 O 2-1 O 2-0 En casa Y lo dejábamos solventado ¿Sabes lo que te digo? El objetivo del Real Oviedo En ese momento Era el playoff Todos los años De hecho es el playoff El objetivo del Real Oviedo Y parecía que todo el mundo Quería más Quería más Quería más Quería más Y esta temporada Ankela Se quedó A nada O sea A un golito A un golito Fue esta temporada En la que empatamos Con el Numancia En playoff Y jugó el playoff En Numancia Finalmente De hecho Empatamos a puntos Y aquí en el Carlos Tartiere Quiero recordar Que ganamos 3-0 Y ahí en Soria Perdimos 3-1 Por lo tanto Un único gol Un único gol Ya sea de la cultural Que se celebró Aquel gol en el Tartiere Acordaros El gol de la cultural Anulado por jugar al fuego Que se anuló en el Tartiere Y un gol Que igual hubiésemos Metido en Soria Ay Ay ese gol En Soria Casi 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 Pero nada Pero nada En definitiva Empatamos con Numancia Puntos Y nos quedamos Fuera del playoff Por eso Por el golaveraje 65 puntos en 42 jornadas Lo que deja Anquera Con un promedio De su primera temporada De 1,54 puntos en casa Mejor que Hierro Evidentemente Mejor que Hierro Mejor que Hierro Y eso que Hierro Hizo partidos Muy completos en casa Y se llevó casi todos los encuentros Pero Anquera fue más completo Tanto dentro Como fuera de casa Y se llevó más Más partidos Más puntos En todos los encuentros En general Y después La siguiente temporada De Anquera Fue la de Renovado Anquera Y la gente Se empezó a cansar Un poco del discurso De Esto es muy difícil La segunda división Hay que pelear Los 50 puntos Hay que celebrarlos Ojalá tuviésemos De nuevo Lo digo en otros vídeos Ojalá tuviésemos Ahora 50 puntos O los 44 En estas alturas De Anquera El año pasado Ojalá 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 Y esta temporada Fue un poco Protagonista De la campaña Que se montó En contra de Anquera Y a favor de Rofada La Rofada Que actualmente no está Hay que durar unos mesines De nada Porque Ya veremos Ya llegaremos Al tema Rofada Porque ya llegaremos Entonces Esta segunda temporada Anquera Si este toquito Menos puntuación Se le echó al final Porque todo el mundo Estaba deseando más Que se estaba viendo Que el objetivo Del playoff Se quedaba atrás Que todo el mundo Decía que Uff Uff Otra temporada más Al final la liamos Que no llegamos Que la liamos de verdad Que no vamos a jugar El playoff Como nos prometieron Desde arriba Que lo llevan prometiendo Desde el principio Y se ve que no Se ve que no Se ve que no Y si se promete Desde el principio Y no se hace Es un fracaso En 5 años No conseguirlo ¿No creéis? Pero bueno Esto ya para Lo que viene siendo Otro blog Y demás Lo que queráis ¿Vale? Pero Si es cierto Que si te marcan Un objetivo irreal Con una plantilla Que no Es que no da O sea Es que no da Hay plantillas que no dan Y se acabó Y no hay más Entonces si te marcan Un objetivo irreal Pues al final la gente dice Que mi madre está pasando aquí Hay que protestar Hay que rebelarse Hay que cambiar de entrenador Hay que cambiar de aires Entonces Alguien se destituye Con un 3 a 3 En casa contra el Córdoba Y se pone A Sergio Egea Que yo creo que no fue La solución en ese momento La gente O por lo menos Arturo Pensó que Había que dar un poco De ilusión a la afición Había que Revitalizarla un poco Y decir Sergio Egea Fue el entrenador Que nos ascendió Nos dejó buenos momentos Vamos a ver si nos deja Otro buen momento Y efectivamente Duró Hasta la jornada 5 De la siguiente temporada Haciendo una puntuación Estrepitosa Antes de lo de Sergio Egea A 53 Puntos En 35 Encuentros Hizo Anquela 1 con 51 puntos Por partido Entonces Tampoco estaba tan lejos De lo que viene siendo La media del año pasado Hasta que Se fue en ese momento Pero ese partido De Córdoba Marcó un antes y un después No era como Empatar en casa Cuando se Antes previamente El carro está tirado Un fortín Entonces No era algo asumible Entonces Sergio Egea Terminó la temporada Que finalmente No pudo terminar Anquela Y empezó la nueva Incluida Pertemporada Con un entrenamiento Y además con la nueva plantilla Y eso ya se veía Que no No sé No iba por buen camino ¿No? Sergio Egea Consiguió 11 puntos En 16 jornadas También os digo Que incluida la cama Que hicieron los jugadores Entonces Consiguió una puntuación De descenso De descenso inmediato O sea De 0,68 puntos Por partido Peor Que David Generero Imaginad como es la cosa Entonces Lo he dicho Para mí Sergio Egea No era el perfil Hubiese quedado mejor Si este toque Hubo un remordimiento Por decir Sergio Egea Si hubiese terminado Aquella temporada Igual hubiésemos podido Jugar playoff Y al final Aunque cayésemos En primera ronda Pero hubiésemos jugado Playoff Estaría bien Entonces Ese remordimiento Quedó Y yo creo Que no se solventó De hecho Tampoco es cierto Que la imagen De Sergio Egea Se viese deteriorada Pero No fue la solución Traer a Sergio Egea En ese momento Y después de Sergio Egea La jornada 6 Vino Javi Rosada Tuvo la primera Racha buena De 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 cambio De entrenador Y mucha gente dijo Uff Espérate Que esto puede cambiar La dinámica Del equipo Puede ser Todavía es temprano Para intentar alcanzar Un objetivo Estuvo como los anteriores Años del playoff Pero Todo eso se vio reducido A cenizas A cenizas Y además cenizas Cuando se vio que Javi Rosada No conseguía ganar en casa Tampoco fuera Hacía grandes partidos No conseguía ganar Quiero decirte Hasta ahora Son 3 victorias Solamente en casa Y 7 empates El resto ya son derrotas Entonces No son unos números Muy buenos en casa Por decir que son Paupérrimos Para el Carlos Tarteri Que siempre ha sido un 14 Y debería volver a ser un 14 Ese es el primer Objetivo del nuevo entrenador Que seguramente sea Cuco Ciganda Entonces Javi Rosada Tiene unos números Que vais a flipar O sea Javi Rosada Decís Algunos que Bueno Tampoco está tan mal Tal igual Muchos os habéis hartado De hecho Yo me harté directamente Ya de Javi Rosada De hecho Desde Fijaros Estoy diciendo mucho De hecho Pero Fijaros que Desde hace unas ruedas de prensa Ha cambiado el discurso Al principio hablaba de fútbol De posiciones De mejoras De tal y cual Y ha cambiado un poco El discurso Porque Se le veía perdido totalmente Y fijaros Fijaros en las ruedas de prensa Que lo digo de verdad Y de corazón Y lo digo por el bien del club No como otros que lo pusieron ahí La puntuación de Javi Rosada Es clara 29 puntos En 28 jornadas Por lo tanto 1 Con 0 3 puntos Por partido O sea Fijaros Un David Generero 2.0 Pero en vez de ser amigo De los jugadores Esta vez Se ha puesto el amigo De la prensa Mediante la campaña mediática Que se hizo contra Anquela La campaña mediática Menos pronunciada Que se hizo contra Sergio G Aunque también continuó Para poner ahí A su amiguín Pues finalmente Hay que tener amigos Y hay que tener un poco De todo en este mundo Para colocarte en puestines Aparte de hacer Una grandísima temporada Con el Betusta Que eso no se lo va a quitar Nadio ¿Vale? Pero se ha visto Que Javi Rosada No es un técnico preparado Para la LFP Un técnico robato Vale que pueda tener Mucho fútbol en la cabeza Pero no supo No supo No supo Ni dirigir a este equipo Ni comportarse en el campo Al nivel de la institución Que es el Real Obedo Y esto es así Un entrenador Que se auto expulsa Dos veces No está preparado Para dirigir un equipo En la LFP Entonces Podéis flipar Podéis estar flipándolo Pero estos son los datos objetivos Me he tirado Una mañana entera Bueno una mañana entera No Una hora Vale una hora Analizando diciendo Dónde he echado A cada entrenador Vamos a comparar jornadas Vamos a hacer la media Y demás Que es bastante fácil Con saber un poco De matemáticas simples Pues bastaría ¿No? Y entonces nos deja Con el resultado De que Javi Rosada Está al nivel De generelo Jugador Exjugador De Real Obedo Y exentrenador De Real Obedo Si se puede llamar Exentrenador De Real Obedo Porque hizo Porque hizo una auténtica Basura De Lo que voy a decir De temporada La poca temporada Que hizo Y demás De hecho por eso No continuó ¿No? Una auténtica basura Entonces Uno Juntos Por partido De generelo 1,03 Rosada Y solo es Superado Mediocridad Como quien dice Mal entrenador Por la segunda etapa De Sergio Gea Aunque también hay que Traer en cuenta La cama que le hicieron Los jugadores Para que Cogiese puerta No sé vosotros Pero yo al analizar Un poco estos datos Me he quedado Bastante de piedra No pensaba que Javi Rosada Tuvese un 1,03 De puntos por partido También os digo Y pensaba que estaba Un poco más alto En el 1,2 1,3 Pero no O sea Quiero decirte O sea Anquela Rosada Así hablando claro Hierro Rosada Hierro Que le metimos De palos Hasta en el cielo De la uga A hierro Generelo Rosada O sea Os dais cuenta ¿No? Os dais cuenta Por lo tanto El cambio de Javi Rosada Yo creo que es necesario Muy necesario Veremos Cucuz y Ganda Si es que finalmente Viene como se comporta En el banquillo de Radovedo Con que tenga comportamiento Saber estar Y yo creo que Saber defender Saber defender Poner a gripo Probar a gripo Cosas no sé Movidas Cosas que pueden pasar Cuando fichas a jugadores Que hay que probarlos Y esas cosines Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién pasa con el nuevo entrenador Quién es el nuevo entrenador finalmente Pero va a ser Yo creo Que bastante fácil Superar a Rosada De hecho Solo Sería peor Si le hacen La cama a los jugadores Esperemos Que ni se os ocurra Y nada amigos Esto ha sido todo Un poco el análisis De los entrenadores Que han pasado por el Radovedo Un poco Rosada Y yo creo que Igual habéis flipado como yo Con la puntuación de Rosada Pero Lo que queráis Aquí abajo en la descripción Tenéis mis redes sociales Como las de Radio Raw Y además Os voy a dejar un artículo Con todo esto Que he dicho en este blog Para que Si queréis Lo leyáis tranquilamente Y si queréis Pues le dais otra belleza De replay Volvéis aquí Y os lo explico yo Con calma Y abajo en los comentarios Para que comentéis Absolutamente Todo lo que queráis ¿Vale? Y como siempre Como siempre Si te ha molado Ya sabes Colega Suscríbete a ti Para la campana Dejad un pedazo de like Si por lo menos Estás de acuerdo Con que Javi Rosada Después de conocer Estos datos O antes de conocerlos Pues Estéis de acuerdo Con que Se haya ido De Real Oviedo Por una cosa O por otra Por lo que queráis Y amigos No espero Nada Peor Sinceramente De esta temporada Primero lo de Gea Ahora de Rosada Que parece que ha ido Mejor que Sergio Gea Obviamente Porque peor Sería ya Descender administrativamente Sabéis Y bueno Comentad aquí abajo Todo lo que queráis Y espero Que el club Pues Se quede en segunda división Has hablado claro Porque ese es el objetivo real Muchas veces Se ha puesto el objetivo De playoff Muchas veces Se ha puesto el objetivo De playoff De hecho Arturo hace unos 3-4 meses Hablaba de playoff Todavía Yo creo que Eso ya no cuela No cuela ni colará Vale Prefiero que me digan Que el objetivo Sea mantener Y formar la cantera Por ejemplo Otra cosa que Rosada Bueno eso ya lo he dicho Antes La cantera ya es Rosada Pero bueno Espero que Real Oviedo Se salve Se quede en segunda división Que es nuestro sitio Como mínimo Y no volver a esos años Del barro Con una gestión Inútil Confío en Arnau Ciegamente Ha hecho un mercado Invernadero espectacular Y si trae al Cuco Ciganda O a quien sea Será por alguien Así que Yo me despido hasta aquí Y no tengo nada más que decir Amigos Que hasta luego Ya lo veo Yo me despido a ver Y si trae al Cuco Ciganda O a quien sea Mueve Yo me despido Y si trae al Cuco Ciganda